Quedan cinco meses para Documenta Madrid y nos hemos quedado sin directores. Arrancamos un nuevo proyecto en Cineteca sin que quede claro la dotación de equipos humanos, si se va a contar con personal de la casa o se va a contratar un equipo completo a dedo. Nos llega a que ya hay un nombre, como les decía, que me ha confirmado usted aquí, para dirigir el nuevo Documenta Madrid. Yo si quiere ya no digo dedazo, sino cargo de confianza, porque uno cuando está en el poder se vuelve muy susceptible. Pero entre las medidas que usted anuncia y el paquete de medidas que no tenemos claro, si esto surge de reuniones antiguas con el sector, de ideas propias, del proyecto de la nueva directora de Cineteca, yo sigo sin entender nada. Una cosa que ustedes hacen muy bien es desconcertar. Desconciertan tanto y también que uno llega a pensar que lo hacen a drede. De los ejes que usted ha mencionado, ¿cuánto dinero va para esos ejes? ¿Cuánto hay para la filofis? Vamos a empezar a concretar. La incertidumbre constante en el que se mueve el área de cultura de la ciudad de Madrid es como un agujero negro con una fuerza de gravedad imparable. Veamos ejemplos. Se hacen unas jornadas específicas con el sector, pero no se incentiva ni se les manda a la convocatoria de forma específica. Se traen a diversos ponentes de fuera del país, con lo cual ya el tema concreto de Madrid, que es lo que debería preocuparnos, se diluye y se toca de forma mínima. Se dota presupuestariamente un proyecto sin existir tal proyecto de forma documentada y medida. Se alardea del aumento del número de rodajes y se habla de una nueva oficina, pero no queda claro dónde va a estar ubicada, ni qué competencias va a tener, cómo va a mejorar el acceso a la burocracia. No he sido yo quien ha sacado este asunto a traición. Han sido ustedes al presentar el proyecto en público. Esto es acción-reacción. Lo que no pueden pedir es que el mundo político se mueva al impulso de sus caprichos y sus conveniencias.